La salvia, como herramienta espiritual y su uso como saumerio, está muy presente entre los nativos americanos. La consideran una aliada importante con propiedades de purificación, que ayuda para mover y deshacerse de energías no deseadas, purifica el entorno y nos permite ver las cosas con mayor sabiduría. Un saumerio de salvia blanca nos sirve para purificar espacios, así como para limpiar objetos, personas y limpiarnos y protegernos a nosotros mismos. También saumamos con salvia para comunicarnos o conectarnos con planos espirituales, pedir bendición, atraer abundancia y protección. Tradicionalmente, al quemar salvia blanca, se coloca sobre una concha o copa saumadora. Esto se hace para simbolizar los cuatro elementos, al momento de saumar. La concha simboliza el agua, la salvia representa la tierra. Al encender la salvia, se hace presente el elemento fuego y el humo representa el aire. Al quemarla, la salvia libera iones negativos, que ayuda a neutralizar los iones positivos del ambiente, es decir, elementos alérgenos como el polvo, la contaminación y el moho. Estas características permiten mejorar la calidad del aire y, como consecuencia, atenuar algunas afecciones respiratorias. Nuestros ancestros conocían esto como limpiar el mal aire.